De mar al viento saldremos al camino, con ansias a buscar la claridad del sol. Verero inmenso con mástiles de grito, escuchar la juvenil, florecer en canción. Marchar con juez en un ideal, que sea puente y creador, será la empresa sin igual, que hará más grande nuestro amor. De mar al viento saldremos al camino, con ansias a buscar la claridad del sol. Verero inmenso con mástiles de grito, escuchar la juvenil, florecer en canción. Marchar con juez en un ideal, que sea puente y creador, será la empresa sin igual, que hará más grande nuestro amor. Gracias.